¿Están listas? Ya saben, la payasa que intenta agarrar el ramo me la lleva atrás del toldo. ¿Agarraste el ramo? No, se me pasó. Lo que a ti se te está pasando es el tren. Todo el mundo sabe que boda llama boda. Ya te compré el anillo. No juegues. Pues yo en tu lugar estaría esperando lo calata con una botella de champán. Anda, sorpréndelo, prepárenle una cena, ponte tu vestido pegadito. Sí, acepto. Necesito un break. ¡Que viva la novia! Ya fue, tu flaco te dejó. Olvídate. Bye, bye. Tienes que salir al mercado, pues. Marketing, hijita. Hay que mostrar el producto. ¿Cómo vas a decir que no sabes? Si paras de arriba abajo con el hombre. No te veas el huevón que te mando a dormir. Lígalo todo, brother. Hasta fiscalía, mi brother. Se llama Belén y trabaja en la oficina. Parece que lo hubiesen sacado de un comercial de chel. Su pelo rubio, dorado y volaba en el viento y corrían para un lado, para el otro. Perfecta. Bueno, a mí me pasa algo así y yo no vengo a tirarme en un sillón, yo me tiro de una ventana. Oye, acá hay una que está sola, llévatela ya, ya te está dando pena. ¿Qué le pasa? Con todos los solos, con todos los solos. Salud por las historias de amor sin un final feliz y las cosas buenas que venían. Sí, entreno todos los días, excepto los domingos. ¿Estará Patricia? Patricia. Jueves, viernes, sábado, discoteca. Ese ritmo lo tenía a los 20, ese es el problema, pues ella tiene 20 años, el que está viejo eres tú. El error de casarme lo cometí una sola vez. Ahora soy una persona, sé, tranquila. ¡Qué mierda! Busca a alguien que te guste, pero que también te quiera. Al toro por las astas. Hay que voltear la página, enfrentarte y seguir adelante nada más. Y si me cago frontera, ya que chucha. ¡Esta hueva, qué pez carajo! ¿Estás pensando en los huevos del gallo? Te dejó tu marido. ¡Arráncale! ¡Esta hueva, qué pez carajo! ¡Suscríbete! ¡Vayaourta!